¿Sabías que existía este primate? El loris lento se encuentra solo en la isla de Sri Lanka y en algunas áreas de la India y el sureste asiático. Es un animal nocturno y arborio que se mueve muy lentamente y se alimenta principalmente de insectos y frutas. Una de las características más distintivas del loris lento son sus grandes ojos, que le permiten ver bien en la oscuridad y detectar presas en la noche. También tienen una lengua larga y pegajosa que utilizan para atrapar insectos y una cola frenzil que les ayuda a trepar y mantener el equilibrio entre los árboles. A pesar de su apariencia linda y adorable, el loris lento es un animal venenoso y peligroso. Tiene glándulas de veneno en los codos que utilizan para defenderse de los depredadores y su mordedura puede ser muy dolorosa e incluso mortal para los humanos. Por esta razón, el comercio y la tenencia del loris como mascotas están prohibidos en muchos países.